Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar los criterios de diseño de las uniones en estructuras de acero para edificación. Bien, para ello empezaremos viendo una clasificación de las uniones en función de su rigidez y definiremos lo que se entiende por nudo rígido y nudo articulado. A continuación estableceremos los criterios generales de diseño tanto para las uniones rígidas como para las uniones articuladas. Veremos cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para garantizar la rigidez de la unión y por último mostraré una serie de detalles constructivos que cumplen con los criterios anteriormente expuestos. Bien, la clasificación de las uniones en función de su rigidez considera la posibilidad de que se produzcan giros relativos entre las barras unidas. De tal manera que se definen los nudos articulados como aquellos en los que se permite el giro relativo entre las barras unidas. De tal manera que esta es la geometría inicial donde las barras forman un ángulo alfa y esta es la geometría deformada donde las barras forman un ángulo alfa' completamente diferente. En este caso la unión sólo debe transmitir axiles y cortantes ya que la transmisión de momentos implicaría una coacción al giro. Se define nudo rígido como aquellos en los que no se producen giros relativos entre las barras unidas. Este sería la geometría inicial donde el ángulo que forman las barras es alfa y tras la deformación de la estructura se debe mantener el mismo ángulo alfa' igual al alfa inicial. Para mantener este ángulo inicial entre las barras unidas es necesario que la unión transmita momentos además de los axiles y los cortantes. Bien, por último vamos a definir los nudos semirrígidos como aquellos que transmiten parte del momento entre las barras unidas a la vez que permiten un cierto giro relativo entre ellas. La dificultad de caracterizar su comportamiento hace que no se consideren en el diseño de las estructuras. En vista de la clasificación de las uniones en función de su rigidez vamos a ver los criterios generales de diseño. Entonces para ello vemos que las coacciones de los nudos a los movimientos en los extremos de las barras que unen se ejercen por los esfuerzos que transmiten. De tal manera que un nudo articulado coacciona el desplazamiento sólo transmite fuerzas. En ese caso las tensiones en el nudo son las debidas al esfuerzo cortante. Sin embargo un nudo rígido que coacciona el desplazamiento y el giro transmite fuerzas y momentos. En este caso se generan tanto tensiones debidas al cortante como tensiones debidas al flector. Si consideramos un comportamiento elástico lineal del material obtenemos esta distribución de tensiones normales según la ley de Navier y esta distribución de tensiones tangenciales según el teorema de coliñón. Analizando estos diagramas de tensiones vemos que las tensiones normales máximas se producen en las alas que es a su vez donde se concentra la mayor parte del área. Como aproximación se pueden sustituir estas tensiones normales máximas en las alas por un par de fuerzas F que equilibran al momento solicitación. En cuanto a las tensiones tangenciales se aprecia que son mínimas en las alas y como aproximación se considera que el cortante sólo genera tensiones en el alma de la viga. Tendríamos esta distribución de tensiones como aproximación. Bien, hay que puntualizar que la primera aproximación sólo es válida para cálculos aproximados ya que el error que introduce no es despreciable. En cuanto a la tensión tangencial media en este tipo de secciones el error no supone más de un tres al cinco por cien por tanto se considera despreciable. A partir de las simplificaciones anteriores se puede concluir que una unión rígida deberá afectar a las alas. Las fuerzas F son las que generan el momento que coacciona al giro y al alma que produce la tensión tangencial que impide el desplazamiento. Por otro lado la unión articulada deberá afectar sólo al alma dejando libres las alas para que no exista coacción al giro. Además hay que tener en cuenta que en la zona del alma próxima a las alas las tensiones normales no son despreciables. Por eso se limita la longitud de la unión en el alma a los dos tercios del canto de la viga unida. Hay que además insistir en un caso particular de uniones articuladas que es aquel que constituye la unión de las barras de celosías a las cartelas. En este caso por muy rígida que yo quiera realizar la unión dada la esbeltez de las barras a unir cuando éstas intentan transmitir un momento se deforman girando en la zona próxima al encuentro con la cartela. De tal manera que se comportan como una articulación pero no por la forma en la que se realiza la unión sino por la esbeltez de las barras unidas. Bien, en los nudos rígidos además de comprobar la unión hay que verificar la rigidez de las partes unidas porque una deformación local supondría un giro relativo entre las barras. Entonces no se cumpliría la condición de nudo rígido. En primer lugar hay que comprobar que no se produce fluencia aquí arriba en la parte del alma del soporte de la que están estirando las alas de la viga o aplastamiento en la parte del alma del soporte donde están presionando las alas de la viga. En caso de que se pueda producir este fenómeno que supondría una deformación del perfil como aparece en la figura B y por tanto un giro relativo sería necesario disponer rigidizadores de este tipo. Aquí los vemos en alzado y aquí aparecen en planta. Esto es un nudo rigidizado para evitar este fenómeno en el alma del soporte. Además hay que comprobar que no se produce una deformación por cortante en el alma del soporte. A pesar de disponer estos rigidizadores es posible que el recuadro interno deforme debido a las tensiones tangenciales. Para evitar este fenómeno se dispondrá un rigidizador de este tipo, una chapa directamente soldada o un rigidizador diagonal. Hay que comprobar que no se produce la flexión en las alas del soporte. Una flexión en las alas del soporte como indica la figura A supondría esta plastificación del ala del soporte y por tanto un giro relativo. Para evitar este fenómeno se dispondrían entre las alas del soporte unos rigidizadores horizontales. Por último, si la unión está resuelta con una chapa frontal atornillada hay que comprobar que no se produce flexión de la chapa frontal. Como aparece en esta figura. Entonces, el espesor de la chapa deberá ser suficiente para que no se produzca esta deformación que supondría de nuevo un giro relativo. Bien, para finalizar voy a mostrar una serie de detalles constructivos, en este caso son para uniones articuladas, donde se cumplen los criterios establecidos en el apartado anterior para el diseño de las mismas. Se garantiza que está unida el alma de la viga y que quedan libres las cabezas, en este caso esto es un casquillo con rigidez prácticamente nula que permite la deformación. Aquí está unida el alma y se dejan libres las cabezas para garantizar que no se transmite ningún momento flector. Estos detalles constructivos corresponden a uniones rígidas, donde se unen las cabezas de la viga al soporte para transmitir los momentos y el alma para transmitir los cortantes. Bien, con eso finalizamos los criterios de diseño de las uniones en estructuras metálicas. Gracias.